El presidente Abinader, que ha dicho que pongamos atención a lo de Haití, ahora sí es verdad que hay que respaldarlo con eso, porque eso está bien mal. Haití tiene una situación muy complicada, muy difícil en términos de seguridad, en términos de gobernabilidad, en términos económicos, en términos sociales, y es acertada la decisión del gobierno dominicano de tomar las medidas correspondientes.